Saludos mi gente, aquí Robert García para Cinexpress y vengo a hablarte hoy del nuevo trailer de Bohemian Rhapsody, la película de 20th Century Fox que cuenta la vida de Freddie Mercury, cantante famoso de la banda Queen. Para aquellos que no saben, Queen es la banda responsable de éxitos como We Will Rock You, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, que personalmente es mi favorita. Este nuevo filme es dirigido por Bryan Singer y es con la participación de Rami Malek. Lo hemos visto en la serie Mr. Robot, aquí Rami va a estar haciendo el papel de Freddie Mercury. Hace varios meses atrás habíamos visto un teaser trailer, luego de tanta controversia que se había generado por el filme, ya que Bryan Singer había sido despedido en el mes de diciembre, estaba teniendo problemas con el elenco, estaba teniendo problemas personales y el estudio decidió despedirlo. Como quiera, Bryan Singer va a tener crédito como director cuando el filme estrene durante el mes de noviembre. Pero, mano, el trailer hoy de verdad que me voló la cabeza. La música, las actuaciones. Yo sinceramente, de nada más ver este trailer, yo pienso que Rami Malek debe estar en contención por una nominación a un premio Oscar cuando empieza la temporada de premiaciones. Mano, se nota que el filme va a cubrir todo, ¿sabes? Cómo él comenzó con la banda en Queen, cómo grabaron, cómo crearon estos himnos, que son como We Were Rock You, We Were The Champions, la culminando con esa presentación majestuosa, esa presentación que para muchos es considerada como una de las mejores presentaciones en vivo, que fue en el Live Aid en 1985 en Londres. Si no la has visto, te la recomiendo, la puedes conseguir en YouTube. Es una de las mejores presentaciones de cualquier agrupación de música, yo creo que en la historia de la música, ¿sabes? Es para pelos ver a la banda tocando con miles y miles de fanáticos coreando sus canciones. Vimos parte de esa secuencia en el trailer y fue bien ejecutada. Se nota que recrearon a perfección lo que fue el Live Aid allá en 1985. La actuación de Rami, ¿sabes? Se ve que él se metió bien, bien adentro, bien a fondo al personaje de Freddie Mercury. Y, ¿sabes? La verdad que estoy loco, estoy loco que salga esta película. Para mí, personalmente, es una de las películas más esperadas que yo estoy esperando, ¿verdad? Por ver en lo que queda de año. Así que, ¿sabes? Hay unos shots, hay un shot en específico que le está tocando Bohemian Rhapsody durante el Live Aid. Y es como que por el lado, y tú le ves que le está tocando el piano y el reflejo saliendo del piano, ¿sabes? La cinematografía por parte de Bryan Singer se nota, se nota a simple vista que va a ser uno de estos filmes biográficos que va a dar mucho de qué hablar cuando estrene. Así que, nada, el trailer está ya disponible a través de todas las plataformas. Lo puedes ver aquí a través de CineExpressPR.com Así que, nada, déjanos saber en los comentarios qué te pareció el trailer nuevo de Bohemian Rhapsody. El filme nuevo de 20th Century Fox que estará llegando a los cines de Puerto Rico en el próximo mes de noviembre. Así que, hasta la próxima, amigos. Nos vemos en el cine.